Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. El presidente de la cooperativa de Villamartín ha mostrado su satisfacción con respecto a la pasada manifestación que tuvo lugar en la localidad y espera que a partir de ahora los políticos se vuelquen con la causa. Bornos continúa este fin de semana con más actividades carnavalescas, entre ellas su pregón y su homenaje al personaje ilustre. Vuelve la tercera edición de la ruta de vinos y tapas de Bodegas Barbadillo a la Barca de la Florida los días 21, 22, 23 y 29 de febrero y el 1, 6 y 7 de marzo. Siete son los bares que este año han participado para ser escogidos como ganadores de esta nueva ruta. El Partido Popular ha denunciado al equipo de gobierno por varias infraestructuras que están desalojadas y sin mantenimiento en la localidad. La ruta de los monumentos del abandono socialista, como ellos mismos han calificado, se trata de denunciar todas aquellas infraestructuras que para ellos son necesarias en la localidad y que el equipo de gobierno, según ellos, no las está dotando de suma importancia. Por este motivo, los populares se han desplazado hasta el camping de Arcos para hablar sobre su abandono. Un camping que todos los meses nos cuesta el dinero a los ciudadanos arcenses, pues aquí hay un guarda por las noches, tienen que venir los jardineros, hay que hacerle determinado mantenimiento y nos sigue costando el dinero, aparte de esos 300.000 euros de inversión que se hicieron en la anterior etapa del Partido Popular, en el año 2014 y en el año 2015, y que quedamos a unos meses de poder abrir este camping y poderlo poner al servicio de los ciudadanos y una infraestructura más de Arcos generando empleo y generando riqueza, pero que, como vemos, cinco años después de que el señor Gambín llegue a la alcaldía, el camping de Arcos sigue siendo un sueño para los arcenses. Para Roldán, el uso de esta instalación supondría disminuir la cantidad de parados con los que cuenta la localidad de Arcos. El mayor problema que tenemos en Arcos es el paro, el desempleo. En Arcos tenemos un problema de desempleo gravísimo. Tenemos un 30% de paro y un 50% de paro juvenil. Y esto creemos, desde el Partido Popular, que es lo que de verdad le importa a los vecinos de Arcos y lo que de verdad le preocupa. Los populares acusan al alcalde de no llevar a cabo nada de lo que prometió en su día. Usted no ha hecho nada de lo que prometió, señor Gambín. La semana pasada lo vimos con la piscina cubierta y hoy lo volvemos a ver con el camping. Y seguiremos denunciando las infraestructuras que Arcos necesita y las inversiones que Arcos necesita y que usted no realiza. Y usted seguirá diciendo que la oposición quiere desgastar, que la oposición está haciendo su trabajo y está demandando lo que el ayuntamiento debería de hacer por el pueblo de Arcos y por todos sus vecinos. Y que no está haciendo, porque esto es una pena. Un camping dotado con unas piscinas maravillosas, con unas infraestructuras realizadas por empresarios locales, las chozas, las piscinas, en perfecto estado. Desde el Partido Popular han asegurado que van a seguir luchando por todas las infraestructuras que están en desuso y sean una realidad por fin para la localidad. Vamos a seguir peleando semana tras semana y día tras día porque todas estas infraestructuras puedan ser una realidad y no esperemos más, que ya llevamos cinco años que el camping se quedó abandonado, 13 o 14 años que la piscina se quedó abandonada y seguiremos en la semana venidera denunciando infraestructuras que necesita el pueblo, que usted, señor Gambín, se prometió a realizarla y que no ha hecho nada. No ha movido usted ni un dedo por el camping de Arcos de la Frontera. El presidente de la cooperativa de Villa Martín ha realizado un balance de la pasada tractorada. Tras la pasada tractorada y concentración vivida en Villa Martín para reivindicar el precio de los productos del campo, el presidente de la cooperativa de la localidad ha realizado balance de esta manifestación. Tenemos que decir y expresar nuestra gran satisfacción porque le hemos demostrado a las distintas administraciones cuál es el problema que tenemos en el campo. En el campo llevamos ya más de 30 años con unos precios irrisorios, unos precios que rayan ya la irrentabilidad de la mayoría de los cultivos. Nosotros en nuestra cooperativa tenemos dos productos que son los estrellas, como es el caso de los cereales, que estamos vendiendo los cereales a un precio medio de 180 euros toneladas. Esos son 30 pesetas de las antiguas pesetas. Eso quiere decir que nosotros estamos vendiendo el trigo lo mismo que hace más de 30 años. Y lo mismo nos pasa con el girasol. Toda la vida de Dios se ha cambiado un kilo de trigo por un kilo de pan. Hoy día, si tenemos que comprar un kilo de pan por el precio que tiene, tenemos que poner el valor de 10 kilos de trigo. Eso es una injusticia. ¿Dónde se queda ese dinero? Esa barbaridad de diferencial, ¿dónde se queda? Holgado ha hecho hincapié en el tema de las hortalizas y frutas, asegurando que por el mero hecho de envolverlas con un plástico, este producto inicial por el que le han pagado a los agricultores con 20 céntimos en el mercado, se vende mucho más caro. Por el hecho de ponerle un plástico a una manzana o a una pera o a un tómate, resulta que el agricultor recibe 20 céntimos y luego los consumidores lo están pagando a 2 euros o 2 euros y pico. Eso es una tremenda barbaridad. Y lo que creemos es que por lo menos que la opinión pública se conciencie en la situación que está el agricultor, el productor, que es ahora mismo lo más desgraciado en el sentido de que los precios que nos pagan son los que se ponen de acuerdo, las multinacionales o los que sean, y sobre todo porque el gobierno no pone pie en par de esto que mucho podría hacer. El presidente espera que tras esas manifestaciones que se están produciendo por todo el país, los políticos tomen medidas en la causa. Se le han pedido como medidas y para colmo ya y de irritación al propio sector, pues nos hacen una subida de un 40% del salario mínimo. Estamos de acuerdo en que los salarios sean dignos y que los salarios sean buenos para que los trabajadores puedan vivir dignamente. Pero claro, en un momento tan inoportuno como tenemos ahora, y sobre todo para aquella mano de obra no cualificada, que la mayoría de los productos no compensan recogerlos del campo y se tienen que quedar en el suelo porque no podemos pagar los sueldos a los que nos tenemos sometidos. Actualmente se están llevando a cabo una serie de reuniones y negociaciones con respecto a la PAC. Por este motivo, Holgado le pide al ministro de Agricultura que no se deje ningún euro en Europa. Le pedimos a la administración, al ministro de Agricultura, que sea fuerte y que no se deje ningún euro en Europa y para que venga a manos del agricultor, porque es la única forma de que el agricultor pueda subsistir. Tenemos que, estamos ahora casi en plena negociación con la PAC y lo que queremos es que la PAC no se quede ni que los políticos metan la mano y se lleven ese dinero o lo distribuyan en otros sectores que no son puramente agrarios. Por otro lado, desde la cooperativa hacen también un llamamiento a las administraciones para que el dinero de la PAC vuelva a mano de los agricultores. Y este pasado jueves tuvo lugar en la localidad de Arcos las Olimpiadas Escolares. El estadio Antonio Barbadillo ha vuelto a acoger un año más las novenas Olimpiadas Escolares de tercero de primaria de los distintos centros escolares de Arcos. En esta ocasión de los 11 han asistido 9, ha habido un par de ellos que no han podido asistir. Y bueno, la media de participación está en la de años anteriores, unos 230 alumnos nos han comentado. El día ha acompañado perfectamente, un día soleado, se le ha dado funcionamiento al magnífico césped que tenemos, al estadio Barbadillo, y bueno, creo que han podido disfrutar de una jornada de deporte bastante saludable. El delegado ha comentado que realizar este tipo de Olimpiadas con los chicos de tercero es beneficioso para ellos, ya que se les inculcan mediante estas competiciones una serie de valores. Donde se empiezan a inculcar los valores importantes, que es la constancia, el compañerismo, la solidaridad, en fin, todo esto. Pero en realidad en este tipo de competiciones no prima el ganar o no ganar, es más la competición y el ambiente que se crea, la convivencia entre los chavales. Vamos, creo que son las edades más principales para trabajarlo. Velocidad, relevo, salto de longitud, carrera de sacos, soga y tira, salto de altura o el tiro con arco, han sido algunas de las pruebas que han tenido que realizar estos chicos y chicas de tercero de primaria. Además, ha tenido lugar una carrera popular, como en años anteriores. Se trata de un día para conmemorar la importancia del deporte y el ejercicio físico entre los más pequeños, además de ser un día de convivencia entre todos. Este fin de semana, BORNOS acogerá uno de sus días más importantes. La agenda carnavalesca de BORNOS continúa este fin de semana. La primera de las actividades que ha tenido lugar ha sido la inauguración de la exposición de carteles y disfraces del Carnaval de BORNOS este pasado jueves. Esta exposición está marcada dentro también de las actividades culturales que se desarrollan a partir de hoy jueves ya y durante todos estos días con motivo del Carnaval de BORNOS. Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas de la Sierra de Cádiz a que se pasen por esta exposición, también a toda la gente de BORNOS, el Coto de BORNOS, que se pasen por esta exposición, que lo disfruten, que recuerden carteles de antaño y disfraces de hace algunos años de otras agrupaciones. Para este viernes tendrá lugar el encendido del alumbrado a las 8 de la tarde. Los actos continuarán el sábado con la presentación del Carnaval de la mano de la coronación de las reinas del pregón, del homenaje al personaje ilustre de la localidad y de las actuaciones de las agrupaciones. Con respecto al pregonero, este año el Consejo de Carnaval ha elegido al carnavalero bornicho Francisco Perea. Es un honor para mí ser este año el pregonero de BORNOS, para recordar aquellas murgas viejas de anteaños, para recordar aquellas máscaras de anteaños y quiero que vuelva otra vez a esos momentos, esos pasacalles que se hacían en la calle, con la mochila y sus botellitas, pero todo en la calle. Dejemos la botellona, que yo los respeto a ellos porque son jóvenes y ellos son los que mandan, pero vamos a disfrutar el carnaval. Desde aquí quiero invitar a todos los pueblos vecinos y más para allá de toda la sierra que vengan a nuestro carnaval. Verá un carnaval bonito, distinto a todos los demás. Esto no es Cádiz, esto no es Puerto Serrano, esto es BORNOS. Y BORNOS es muy diferente a todos los carnavales de los alrededores. En cuanto al personaje ilustre, este año será Manuel Sierra y agradece al consejo que se hayan acordado de él. Quiero agradecer que me hayan elegido personaje ilustre este año y os invito a todas las sierras de Cádiz y a los fornichos a que vengan al pregón, a la coronación de las damas y a ver personaje ilustre. Desde el Ayuntamiento invitan a todas aquellas personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad, a que asistan este sábado ya que es uno de los días más especiales que va a vivir BORNOS. Además, un año más durante estos carnavales, en la localidad de BORNOS se repartirán las conocidas pulseritas. Por segundo año consecutivo, el Consejo del Carnaval, en colaboración con el Ayuntamiento, vuelven a promover la iniciativa de las pulseras del carnaval. Esto es una iniciativa del Consejo del Carnaval para dar visibilidad al carnaval de nuestro pueblo, para dar discusión. Desde el Ayuntamiento de BORNOS cogimos esta propuesta porque nos pareció bastante interesante y lo que hacemos es, realizamos nosotros mismos las pulseras, pero las repartimos por cuatro colectivos de BORNOS. Los colectivos a los que se los repartimos, tenemos aquí a los representantes, son APAFI, PERAFAN, la Asociación de Voluntarios y el cuarto colectivo es la Asociación de Submaestras de los Reyes Magos, que no ha podido asistir por motivos de trabajo. Los colectivos son los que se encargarán de su venta y difusión. Son a 50 céntimos, así que ya sabemos, si queremos tener un bonito recuerdo del carnaval 2020, pues nos podemos acercar a cualquiera de estos cuatro colectivos y comprarnos nuestra pulserita. Este año, a diferencia del año pasado, para quien quiera coleccionarla, el año pasado ponía BORNOS ES CARNAVAL y este año su frase O BORNOS ES y cambia un poquito del color. El diseño es similar, pero no es el mismo. Así que a todo el mundo aquel que quiera coleccionar su recuerdo del carnaval de BORNOS, le animamos que ya estén disponibles y compren en los cuatro colectivos nombrados la pulsera del carnaval de BORNOS. Vuelve la tercera edición de la Ruta del Vino y la Tapa a la Barca de la Florida. Hoy comienza la tercera edición de la Ruta de Vinos y Tapas en la Barca de la Florida, patrocinado por Bodegas Barbadillo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Los establecimientos que participarán y además entrarán a concurso serán el Bar Claudio, que presentará el turbante de presa con jamón ibérico, el Rincón de Claudio con su solomillo al oloroso, el Bar Pepito con los chicharrones de atún, Bar Capiza con el bollo de masa madre relleno de queso de cabra y cebolla caramelizada, el Refugio con emparadas morunas, Burger La Amistad con jabalí en salsa de castañas y el Bar Miguel con calamares en salsa de almendras. Los vinos que van a acompañar a estas deliciosas tapas serán Castillo de San Diego, Maestrante, Solear, Tinto Cuadis, Alquesa Rosado y Barbadillo Ví. Hemos metido una gama amplia para que haya para el gusto de todos. En el caso del Castillo de San Diego no hay ni que presentarlo, es un vino blanco de mesa, sigue siendo líder en el mercado nacional. Maestrante es el Cebidulce, la Manzanilla Solear que también es líder a nivel nacional, Cuadis que es joven que es un tinto de la tierra de Cádiz, el Frisante de Barbadillo que es el Barbadillo Ví y un rosado del Somontano que es Alquesa. Durante los días que dura dicha ruta de la tapa, los clientes que vayan a dichos bares deberán rellenar una ficha de participación con los datos solicitados y rellenar con seis sellos de los diferentes establecimientos participantes. Una vez se hayan obtenido los seis sellos que le colocarán una vez pedido su tapa en estos bares, el participante deberá entregar la ficha en las oficinas municipales del Ayuntamiento. De esta forma, el establecimiento que más sellos tenga será el ganador de esta ruta. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, aparte de dar el resultado de los ganadores de la ruta, que eso no depende de nosotros sino de vosotros, del público que es el que vota, pues extraeremos unos ruteros de estos para la gente de la calle, que esos cinco ruteros acompañados de una persona podrán venir a hacer una visita con comida incluida en Bajo de Guía en Bodegas Barbadillo junto con los tres premiados, con los tres ganadores. Por su parte, el alcalde de la localidad ha comentado que se siente orgulloso de celebrar una edición más en La Barca. Ruta excelente, con vinos excelentes y con unos restaurantes y bares que igualmente digo que no los hay en la provincia de Cádiz, así que quien quiera que venga a igualarlos a La Barca. Y nada, pues esperemos que sea una ruta de gran éxito como otros años. Y nada, agradecer a la Bodegas Barbadillo, a Casa Chilla por seguir apostando por los negocios de La Barca y por La Barca en sí. Y nosotros pues disponible siempre para todo lo que sea fomentar nuestro pueblo, en la gastronomía, en la economía y en todo lo que se pueda hacer sin mirar nunca otra cosa que el beneficio de nuestro pueblo, que es lo que nos interesa, luchar siempre por La Barca y llevarla a lo más alto, que yendo a La Barca pues vamos todos también en buena dirección y remando todos a la vez. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Otra jornada marcada por la estabilidad. Este sábado con tiempo estable y seco, con ascenso térmico casi generalizado, como podemos comprobar en el mapa de variación de temperaturas máximas de color amarillo en casi toda la península, también en las Baleares, incluso de color rojo, un ascenso más significativo tanto en Euskadi y en Navarra, pero sobre todo en las Islas Canarias, allí con valores más altos de lo normal para la época del año. Lo podemos ver más claramente en el mapa de superficie, podemos comprobar cómo a las altas presiones dominan la península, también ambos archipiélagos con tiempo estable y seco de cara a las próximas horas. Aún así, de cara a la primera mitad del día, amaneceremos con brumas y bancos de niblia matinales en puntos de Galicia, también en el Cantábrico, aunque el sol será el principal protagonista en diferentes comunidades, tanto en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, también en Andalucía, con mayor nubosidad en el noreste peninsular. El viento de Levante soplará con fuerza, lo hará en el área del Estrecho, que nos dejará alguna gota en Ceuta. En cuanto a los archipiélagos, misma tónica, tiempo estable y seco en las Islas Baleares, también con presencia de calima, con viento de componente este y con cielos prácticamente despejados en las Islas Canarias. Conforme pasen las horas, durante la segunda mitad del día, contaremos con algo más de nubosidad en la comunidad de Cantabria, mientras que en el resto de la península, en la misma tónica, seguiremos con ambiente soleado, con nubes altas, por ejemplo, en el Valle del Ebro, y el sol como principal protagonista en diferentes puntos de la zona centro y sur. Terminamos hablando de las temperaturas, mañanas frías en la meseta norte y sur, sobre todo, por ejemplo, en Valencia, con un grado bajo cero. También en Cuenca, en cuanto a las temperaturas máximas, suben prácticamente en casi toda la península, como anunciábamos, con valores más altos de lo normal para la época, tanto en la vertiente atlántica, en el nordeste peninsular, valores alrededor de los 19 grados, por ejemplo, en Oviedo, 20 grados alcanzarán en Bilbao, en torno a los 19 grados en Viella, también en Girona, 16. En Barcelona, también hablaremos de la amplitud térmica, la diferencia entre las mínimas y las máximas, por ejemplo, en Teruel, con un grado de mínima, 20 de máxima y valores diurnos algo más elevados en la mitad sur, alcanzando 20 grados en Cáceres, 22 en Badajoz, 24 en Sevilla o 22 en Almería. También nos fijamos en el archipiélago canario, allí con temperaturas, como decimos, más elevadas de lo normal para la época del año, alcanzando 24 y 25 grados, respectivamente, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Repasamos nuevamente los titulares que han marcado esta jornada. El presidente de la cooperativa de Villamartín ha mostrado su satisfacción con respecto a la pasada manifestación que tuvo lugar en la localidad y espera que a partir de ahora los políticos se vuelquen con la causa. Bornos continúa este fin de semana con más actividades carnavalescas, entre ellas su pregón y su homenaje al personaje ilustre. Vuelve la tercera edición de la ruta de vinos y tapas de Bodegas Barbadillo a la Barca de la Florida los días 21, 22, 23 y 29 de febrero y el 1, 6 y 7 de marzo. Siete son los bares que este año han participado para ser escogidos como ganadores de esta nueva ruta. Esto es todo por hoy. Ahora os dejamos con unas imágenes del pasacalles del Colegio de las Nieves en Arcos de la Frontera. Que pasen muy buen fin de semana. Música 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 Yo llego al colegio todos los días y me digo así para la fila, mira Con este ritmo tan reggaetonero que lo he aprendido yo de mi portero Ajo de bola mucho reggaetón, en su cuerpito bailo como yo Y en la radio siempre toda vos, alguna vez te bailes reggaetón Yo llego al colegio todos los días y me digo así para la fila, mira Con este ritmo tan reggaetonero que mis propias me enseñan contrarero La propia Ima baila súper gay, Mónica, hola, Isabel, no me mostré Cada vez siempre baila con el maestro Miguel, pero Luis y David no se saben mover Yo llego al colegio todos los días y me digo así para la fila, mira Con este ritmo tan reggaetonero porque por fin ya llega Don Febrero Yo llego al colegio todos los días y me digo así para la fila, mira Con este ritmo tan reggaetonero que las clases van a comenzar Cuando para no para La firma, la firma, la firma La firma, la firma, la firma, la firma La firma, la firma, la firma Una firma y la firma ¡Esto! ¡Es el ritmo tan reggaetonero que las clases van a comenzar Gracias por ver el video.